tomar su posición, no fijar su posición con respecto a este tema, no sé si lo viste en la línea. Claro, buenos días Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, atento a lo que venías comentando este periodista de Globovisión, y es increíble, pero creíble a la vez, increíble, digo yo, que afortunadamente aún se mantenga libre, porque a pesar de que el régimen sigue insistiendo y vendiendo su idea internacionalmente de que se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión y que ellos no atacan a nadie, lo que sí es cierto es que lo que ocurrió con este joven periodista de Globovisión es el mejor ejemplo de que nada ha cambiado, porque muchas personas han dicho, bueno, no es que el régimen ha ablandado su política en contra de la disidencia, ya no están atacando igual que antes, pues bueno, claro, no atacan igual que antes porque ya la gente no responde igual que antes, porque cada vez hay menos oposición, digamos, libre, y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con este chico, que apenas abrió la boca, no para decir mentiras, para decir sus grandes verdades, y que son las que coinciden, la gran mayoría del país, incluso sin atacar necesariamente a la cúpula podrida del chavismo en Venezuela, aún así, pues bueno, ha vivido las consecuencias, incluso atacando, y ni siquiera atacando, respondiéndole a un diputado de segunda que lo conocen en su casa y probablemente en la cuadra del frente, y perdónenme que sea tan peyorativo, pero es la verdad, y bueno, hoy en día este chico se ha convertido por accidente en una muy buena muestra de que nada ha cambiado en Venezuela, y que es ridículo pensar que Estados Unidos siga negociando, flexibilizar sanciones, esperando justificaciones y elecciones libres, mientras ven que hace apenas 72 horas acaba de ocurrir esto con este muchacho. Tal cual, lo que acabas de comentar, Vladimir, sí, me llama la atención que, pues, esta publicación que hace Bloomberg, donde afirma que la administración Biden insiste en que si se dan elecciones justas en Venezuela, como si esa fuera la única solución, entiendo perfectamente que todos queremos que haya elecciones justas en el país, pero me impacta que el cambio este hoy te alivie las sanciones a cambio de que me dejes elecciones justas. Y lo peor es que tú no puedes decretar una elección justa, la elección justa tiene que hacerse, tiene que llevarse a cabo con independencia de poderes, y eso no existe. Fíjate que alguien escribía acá en tu red y decía, Sergio, es que interesante que todavía Tarek El Aysami no aparece por ningún lado, nadie está hablando de ellos, de él, y nadie en el régimen, incluyendo al propio fiscal Tarek William Saab, están detrás de este hombre. Entonces, si no hay independencia de poderes, tú no te vas a estar ni siquiera con hacer ningún tipo de decreto. ¿Por qué? Porque, sencillamente, el régimen, después de conseguir ese desbloqueo parcial de las sanciones, pues, sencillamente va a buscar la manera de seguir haciendo trapa y de seguir amenazando a la gente. Sí, bueno, entiendo que son como de alguna manera presiones que hace, en este caso, el gobierno de Estados Unidos para lograr como tal estas elecciones en Venezuela, pero como tú dices, efectivamente, ¿quién determina que una elección es justa o no? O sea, si ya ellos han indicado que no van a tener observación internacional, sino la que ellos quieren, bueno... Que van a lanzar la fecha electoral cuando les dé la gana, porque es así, no hay independencia, punto. De hecho, ni siquiera vale la pena volver a caer en las explicaciones que todos conocemos. No hay, es ridículo, es tonto, es totalmente ingenuo pensar que se puede llegar a un decreto de elecciones justas en Venezuela. Mucho menos, insisto, con este refrescamiento de la memoria, con este muchacho, Seguir Contreras, de Globovisión. Claro. Hace rato no veíamos algo tan claro, tan evidente en términos de violación a los derechos de la libertad de expresión, que forman parte de los derechos humanos, y lo acabamos de revivir. Pero es que lo que vivió Seguir no es nuevo. De hecho, tú, Sergio, como periodista en Venezuela cuatro veces, viviste este tipo de situaciones. Por favor, yo trabajé en ese canal, y precisamente por esa misma razón me sacaron. Claro, yo no, en ese momento las redes no estaban tan álgidas como ahora, y yo pues me fui tranquilo. Pero bueno, ok, son situaciones distintas, son momentos distintos también. Cuando yo trabajé en ese canal, era momento de protestas fuertes en Venezuela, ¿no? Pero hoy día la situación está, digamos, relativamente tranquila desde el punto de vista político en la calle. Y bueno, y nada, a mí lo que me impacta hablar, y mire, es que él sencillamente se expresó como ciudadano. Mira, en mi casa falta agua, o sea, en mi casa, qué sé yo, lo que él expresaba, lo que él decía, era el sentir de cualquier ciudadano de Venezuela. Y este fue interesante. Fue el ver a este chico hablar, a mí me fascinó, no solamente porque hacía falta que le cayera un balde de agua fría al chavismo, sino porque sentí que por un momento él dejó de jugar su papel de periodista, de globovisión, que tiene su, digamos, en que no puede hablar libremente, porque todo aquel que ejerce, o la gran mayoría de los que ejercen periodismo en Venezuela no pueden hablar libremente, él dejó de cumplir ese papel para hablar como un venezolano común y corriente, un venezolano joven que está, se le fue, porque así lo siento, ¿no? Se le fue por un lado el rol que tenía y decidió soltarse y responder a lo que hemos escuchado por tanto tiempo. Es que basta escuchar a este diputado, que ni el nombre me sé y en mi vida lo había visto, y escucharlo, él mismo hablar de esos supuestos proyectos, de lo que ha hecho la revolución y el comandante y esto y que lo otro. Pero, digamos, eso hizo, a mi modo de ver, hizo que este periodista, insisto, dejara su vestimenta y su rol para soltarse y desbocarse contra un discurso con el que todos no convulgamos, ¿no? O la gran mayoría no convulgamos. Entonces, fue muy bueno que este chico hablara como habló, que le respondiera al diputado como respondió, y fue espectacular cuando vimos a un diputado totalmente desarmado, porque es que no hay manera de defenderse, no hay manera de responder ante la realidad, y aquí siempre lo dicen, aquí en el canal, cuando a nosotros nos toca, no, 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 a mí lo que me impactó es que, lo que me impactó después de tantas cosas, es que este diputado lo que decía es que no, que lo vamos a solucionar como una reelección. O sea, es que eso es todo, eso es todo, no importa lo que viva el pueblo venezolano, eso es todo, el control del poder por el poder. Y lo más tragicómico es que este tipo de diputados no llegan a absolutamente nada. Si creen que pueden hacer una carrera política, asumiendo que él tiene la intención, no llegan a nada. Siempre terminan siendo los mismos malos postores que siguen siendo los que controlan el poder, 24 años ya. Entonces, bueno, para cerrar la idea de este periodista, yo creo que esto ha levantado las banderas rojas de nuevo, y algo que uno tiene que aprender. En Venezuela no es que no pasa nada, lo que pasa es que la gente no está hablando de lo que está pasando. La gente, yo, tenemos rato tú y yo comentándolo, han decidido buscar la manera de ganarse la vida, de ganarse el pan, de surgir, de mejorar económicamente, y bueno, que la política siga siendo las porquerías que sigue haciendo, y se acabó. Pero basta con que salga un ejemplo mínimo para ver cómo automáticamente el régimen comienza a actuar en contra. Sí, efectivamente, encendió una chispa importante este comentario que hizo Seir Reconteras, o todo lo que ha surgido en torno a esta situación que ha vivido este colega, al ser despedido del canal sin ningún tipo de explicación, que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Claro. Todo el mundo la entiende, pero creo que encendió una chispa como para decirle a la gente, mira, o para hacer despertar, como bien dices, a la gente y decir, oh, ok, se puede hablar, se puede opinar, se puede decir, porque yo no trabajé en la actual Globovisión, pero trabajé en la de hace algunos años, y sé cómo era todo, o sea, que no estabas coartado de hablar, pero sé que intentan de alguna manera, pues, intentan evitar que se ve todo tal cual como lo viví quizás en mis tiempos de Redo Caracas. Yo pasé por varios canales, y sé muy bien cómo se manejó cada canal, ¿sabes? Entonces tú dices, wow, qué increíble cómo efectivamente, bueno, lo que ha vivido este joven colega, ¿no? Bueno, tú estuviste en los tres principales canales, en Radio Caracas, en Televen, en Globovisión, es decir, tú te sabes el libro. Más o menos la historia de cada uno, así es, tal cual. Tú te sabes todo, tal cual como es. Pero fíjate que hablando de esta novela y hablando de libretos, lo que sí es cierto, y tú lo comentabas, ¿no? Sí, la gente sabe que puede hablar, la gente sabe que se puede expresar y que eso trae consecuencias, como lo que ha ocurrido con este periodista. Pero yo creo que ya ha llegado un punto en que la gente ya no le interesa ni siquiera estar denunciando, estar hablando de lo que ya todo el mundo sabe. Es llover sobre mojado, y yo creo que lo que están esperando es que el propio tiempo desgaste un régimen que yo no sé si logre ser desgastado. Cuidado, porque así pasó con Cuba. En Cuba la gente entendió que luchar contra el régimen de los Castro era prácticamente imposible y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo nos arreglamos acá y seguimos adelante. Salvando las distancias, las diferencias, ¿no? Pero así fue, y ahí está. Los Castro, Fidel murió, el otro está a punto de morir, ahora está Miguel Díaz-Canel, el Partido Comunista sigue controlando el poder, y después de los Castro seguirá el castrismo en Cuba. Y es porque justamente se acostumbró el pueblo a convivir con esta gente. Nosotros muchas veces hablamos de la oposición en Venezuela como buscaba convivir o cohabitar con el régimen, pero también nosotros como venezolanos aprendimos a golpes, a balazos, a punta de prisión y de exilio, aprendimos a convivir con un régimen que se acostumbró a gobernar y nosotros a sobrevivir. Esa es la triste realidad. Entonces, todo va a marchar bien, van a seguir yendo los artistas internacionales a Venezuela, van a seguir vendiendo Ferraris a pesar de que hay un supuesto bloqueo, pero llegan los Ferraris, llegan los Porsche, llegan los Corvette, llegan los Rolex, siguen llegando a Venezuela, pero no va a pasar nada mientras que alguien no alce la voz, como lo hizo este muchacho. Y si alguien se atreve a alzar la voz, no le duran 24 horas donde está en paz, porque le caen inmediatamente, así como la seguridad pública en Cuba, bueno, también cae el régimen venezolano en el país. Así que esa es la triste realidad que nos toca vivir aquellos venezolanos que se encuentran en el país y aquellos que estamos afuera y vemos la situación con profunda impotencia. Así es, así es. Bueno, Vladimir, la noticia de hoy va a ser la presencia de Donald Trump en el juzgado del condado de Fulton, allí en Atlanta, en Georgia, lo que va a ser la presencia de Trump percorrerá la misma suerte que tuvo Giuliani, es decir, va a ser fichado, va a ser fotografiado, va a... Bueno, él ya dijo que iba a presentar su fianza, de hecho ya acordó con él a la fiscalía. Cuéntanos de lo que crees tú que pueda ocurrir en el día de hoy. Bueno, es un día complicado jurídicamente para Trump, pero muy bueno políticamente. Y suena raro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo que ocurre, y es lo que al menos hemos visto con el fenómeno Trump en este último año. Hoy Trump enfrenta 13 de los cargos más serios que le ha tocado enfrentar presidente alguno. Comencemos con que nunca ningún presidente en los Estados Unidos había recibido ningún tipo de cargo penal en su contra. Nunca en la historia de este país. El presidente tiene cuatro acusaciones en su contra. Tres de ellas, federales, 74 cargos en su contra. Pero a esta cuarta acusación, que no es federal, es estatal, es gravísima. ¿Y por qué es gravísima? Porque aunque no es federal, e insisto, es estatal, hay 13 cargos en los cuales se le está acusando de presuntamente hacer hecho todo lo posible, individual y corporativamente, y ya voy a hablar de ese tema, para revertir el resultado electoral en Georgia para las elecciones presidenciales del 2020, en la que ganó el presidente Joe Biden. Ahora bien, Trump, aunque algunos dicen que no es así, Trump es el gran favorito, el gran favorito para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, con o sin cargos. El presidente Trump, en términos estadísticos y de tendencia, no solo se ha mantenido, sino que su brecha y su ventaja sigue creciendo. Les puedo decir, la más reciente encuesta a esta mañana le da 41 puntos porcentuales por encima del próximo candidato, que es Ron DeSantis, que se está hundiendo las encuestas, que hablábamos tú y yo, la semana pasada, él estaba por encima del 15%, ya bajó a 14%, y lo que se ve es que hoy, después del debate presidencial de ayer, hoy, cuando el presidente se presente ante la fiscal de Fulton, que va a ser, insisto, va a acaparar todo el espectro informativo del país, va a enfrentar, vuelvo al punto, 13 cargos muy serios, muy graves, que le van a dar otra ventaja y otro empujoncito. Cuidado, y si les llega al 45, 46% de ventaja sobre la oposición. Ahora, ¿por qué he insistido en que son cargos graves? Vamos a hablar de ese tema. El primer cargo, el más grave de todos, es presuntamente haber violado una ley que se llama la ley rico. La ley rico es una ley que habla sobre organizaciones criminales o organizaciones que pertenecen a supuestos mafiosos que utilizan estas instituciones para influir en la política del país o de los estados. Por ejemplo, revertir unas elecciones. Bueno, la fiscal acusa a la organización Trump de también estar metida en el intento de revertir este resultado. Si se llegase a comprobar que esto fue así, el presidente Trump podría presentar una condena, una sentencia, perdón, de 20 años de prisión. Solamente por el primer cargo, que es el más grave. Es tan grave que de los 13 cargos, el primero, la fianza del primero, que es la presunta violación de la ley rico, se calcula en 80 mil dólares la fianza. De resto, los otros 12 cargos son 10 mil dólares por cargo. En cuento corto, el problema que yo veo aquí jurídicamente es que no solamente el presidente Trump y su abogado, Giuliani, han sido acusados, sino que detrás de ellos hay una docena de personas que están siendo encauzadas jurídicamente porque presuntamente intentaron revertir el resultado electoral. Así que la pelota no está del lado del presidente Trump jurídicamente, aunque insisto, políticamente sí la está. Exacto, de alguna manera lo está expulsando todavía más esta situación. Pero se le permitirá en todo caso Vladimir de llegar a ser enjuiciado como tal el presidente Trump ¿podrá llegar a la presidencia? Otra vez, y es importantísimo esto destacarlo, hay una enmienda a la constitución de los Estados Unidos que es la enmienda número 14. La enmienda 14 indica que cualquier estadounidense nacido en el país tiene la posibilidad de ser candidato y de ganar unas elecciones. No hay ningún tipo de, como lo dicen los médicos, de contraindicación. No hay ningún tipo de requisito o prerequisito jurídico que evite que un candidato pueda lanzarse y pueda ganar. Ahora, estamos asumiendo que estos juicios avanzan y que el presidente Trump pueda recibir una condena y una sentencia. No necesariamente esto va a ocurrir, pero difícilmente, vamos a hablar de estadísticas, difícilmente, teniendo 74 cargos federales y 13 cargos estatales, difícilmente va a salir exento de absolutamente todos los cargos. Esas son las grandes preguntas que uno se hace, pero insisto, políticamente, vamos a asumir que el presidente no le toca pagar cárcel, que el presidente es demostrado inocente en la inmensa mayoría de los cargos, donde probablemente eso es lo que ocurra, que sea declarado inocente en la mayoría de los cargos en su contra, pero asumamos que tiene uno, dos, tres o cuatro cargos en los cuales es declarado culpable. Bueno, hay distintos tipos de condena, una de ellas, multas económicas, fianzas, etcétera. No necesariamente todo tiene que ver con cárcel, pero a donde quiero llegar es que estos cargos, así fuese acusado, así fuese, perdón, acusado no, condenado el presidente o el expresidente, aún así, ya las tendencias son lo suficientemente claras como para entender que, al menos una lectura que me voy a atrever a hacer en este momento, y estamos a más de un año de las elecciones. Creo que, de todos los candidatos republicanos, después de haber visto el debate de anoche, creo que no hay posibilidad de que ningún candidato o precandidato republicano pueda quitarle el puesto como candidato al presidente Donald Trump. Creo que no hay posibilidad. Yo creo que el día de ayer, si algo se demostró, es que el gran ganador, ausente, pero el gran ganador fue el expresidente Donald Trump, y no solamente esto, sino que los ocho que asistieron se están peleando, la segunda silla, la de vicepresidente, y cuidado, que probablemente no sea Ron DeSantis, probablemente sea Ramaswami, un hombre que representa a las minorías, pero es un billonario, un tipo ilustrado, graduado de Harvard. Yo creo, como dices tú, que aquí Trump hizo como que el casting, a ver, ¿cuál de ellos puede ser mi vicepresidente? Así es, y por supuesto Mike Pence no será uno de ellos. Mike Pence no. Ese está descartado, sí, efectivamente. Pero me imagino, porque además Trump, bueno, como siempre, ha sido muy hábil, ¿no?, en sus estrategias. Y de hecho, bueno, ayer estuvo en una entrevista a la misma hora del debate, no sé las audiencias de cada una de las dos presentaciones en televisión, pero me imagino que tuvo bastante audiencia la entrevista que le hicieron a Trump, donde habló de todo lo que pudiera hacer, además de todo este tema de estos juicios, lo que pudiera hacer es un programa de gobierno. Y es fascinante, Sergio, porque tú hablas de audiencia, pero vamos a manejar, nosotros, y tú lo sabes muy bien, en periodismo hablamos de centimetraje, cuando estudiábamos, cuando se medía la cantidad de cobertura de una noticia, no, estamos hablando hace 30 años atrás, pero basta con abrir cualquier medio, el que ustedes se les ocurra. No hablan del debate, el debate está opacado. ¿Cuál es el único por nombre que sale? Alex Trump, más nada. Sí, de hecho, esta mañana, porque yo no vi el debate anoche, dije, bueno, dejamos que agua el debate, pensé que iba a estar en la primera página de cualquiera y efectivamente no está, tuve que meterme en Google el debate, claro, porque es que no vi el resultado del debate. Sí, es que es muy complicado porque el resultado, insisto, del debate fue básicamente eso. Además, hay que entender que el hombre, digamos, el candidato que se le acerca más a Trump es Ron DeSantis, e insisto, Ron DeSantis lo que tiene son 14 puntos de respaldo popular. Donald Trump tiene 55 puntos de respaldo popular. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, esa brecha es tan grande que el debate se desluce y más cuando, y tú bien lo comentabas, Donald Trump aparece, y fíjense las diferencias, yo sé que nos queda poco tiempo, pero vemos a un lanzamiento y vamos a comparar a los dos principales candidatos del Partido Republicano, a Donald Trump y a Ron DeSantis. Ron DeSantis lanzó su candidatura, su precandidatura con Elon Musk en un lanzamiento súper accidentado a través de Twitter, ustedes se acordarán, se caía la transmisión, fue un desastre al principio, finalmente lograron conectarse, no hubo video de por medio y él anunció el lanzamiento con un video. En el caso de Donald Trump, ¿qué hizo? Ayer en un día tan importante, tan histórico, a menos de 24 horas de presentarse ante este juzgado en Fulton, en Atlanta. Bueno, Donald Trump se puso de acuerdo con nada más y nada menos que con Tucker Carlson. Él fue un periodista, el periodista estrella de la historia de la televisión política en Fox News, por lo menos en la de los últimos años. Él sale de Fox News y en Fox es justamente donde ayer transmitieron el debate presidencial del Partido Republicano. Tucker Carlson y Donald Trump se ponen de acuerdo, pregravan esta entrevista y la sacan cinco minutos antes de que salga el debate presidencial. Ahora, ¿dónde está el punto interesante? Hay un mensaje claro, no solamente por parte de Donald Trump como precandidato político, sino de Tucker Carlson como un emblema del periodismo político en Estados Unidos. El mensaje es claro. ¿Cuál es? El mensaje va directo al establishment político de los Estados Unidos a los más conservadores diciéndoles no nos importa que tan fuerte sea tu partido, no nos importa que tan fuerte sea tu medio de comunicación, nosotros tenemos la capacidad de responder cuándo, cómo y dónde queramos sin tener el respaldo de grandes organizaciones, incluso el Partido Republicano o un medio como Fox News. Entonces, sumamente interesante porque hoy en día más que nunca se confirma lo que se ha dicho durante tanto tiempo, el presidente Trump tiene una base electoral tan grande de 30 a 40 millones de seguidores duros que votarían por él no matter what, como dicen acá, no importa lo que sea, votarían por él que el Partido Republicano inevitablemente quiera o no tiene que respaldar al presidente y por eso ayer prácticamente todos, solamente dos, uno y medio, digamos, no levantaron la mano, pero prácticamente todos cuando se les hizo la pregunta, aún siendo condenado al presidente Donald Trump, usted apoyaría a Trump si fuese el candidato, les costó, pero no les quedó otra que alzar la mano porque saben cuál es la realidad. ¿Quiénes alzaron? No, 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 todos, la mayoría, solamente quedó pero les costó, les costó, estaba pesadita la mano. El primero que la levantó es Ramaswani, a mí se me va el nombre, siempre se me enreda, pero en el caso de él, me parece que insisto, es el que ha sido más abierto en su apoyo al presidente Trump y esto creo que le va a traer muy buenos beneficios a este billonario, insisto, 38 años lo que tiene, yo creo que él va a ser, si Trump llegase a ganar, él podría, muy claramente, podría ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Vladimir, no quiero irme, está súper interesante el tema, pero quiero que abordemos también un poco lo ocurrido ayer en Rusia con este avión en el cual pues todo parece indicar que Prigoshin murió, bueno, al menos así lo ha manifestado el grupo Wagner y lo digo así porque no hay nada que lo oficialice porque todavía no hay información oficial, pero todo pues parece indicar que efectivamente Prigoshin perdió la vida en ese accidente, entre comillas, porque es lo que dice el grupo Wagner que aún no hubo tal accidente que fue directamente un atentado. Te consulto, no sé, porque la relación entre Trump y Putin siempre fue muy cercana, ¿cómo pudiera ser un nuevo mandato de Trump con Putin en el poder en Rusia? Yo creo que Trump va a disminuir su, lo primero es su financiamiento a la guerra en Ucrania y en esto coincidió la mayoría de los candidatos ayer justamente, yo creo que un reclamo que tiene la sociedad de Estados Unidos, los norteamericanos es que sencillamente se deje de invertir tanto en esa guerra y que se convierte invertir en temas que están afectando más directamente a los norteamericanos, a los estadounidenses, principalmente el tema de la crisis migratoria en la frontera sur. No creo que cambie mucho, yo creo que Trump podría llegar a acuerdos internos no velados en los cuales se le permita a Trump, bueno, se le den algunas concesiones a Trump para que deje la guerra sin necesariamente seguir interviniendo en el tema militar, digo Estados Unidos. Ahora, lo que ocurrió ayer es una pelea entre bandas, es decir, yo creo que a nadie le molesta de Occidente que haya muerto el jefe del grupo Wagner, absolutamente nadie creo que vaya a salir a defender a este hombre y creo que absolutamente nadie duda de que Wagner lo asesinó, lo mandó a matar el presidente, el mandatario ruso, de que Rusia mandó a matar a Wagner. De que Rusia mandó a matar, exacto, a nadie le queda la duda, pero donde quiero llegar es que, a lo que me refiero es que dudo que alguien en Occidente vaya a defender o vaya a tratar de alzar las banderas por la justicia de este hombre que era un mercenario que mandaba a sus matones a violar, a descuartizar a los niños, a las madres, a las mujeres ucranianas y ojo, no es que estoy del lado, no es que justifique necesariamente la muerte de este millonario también ruso, pero es el destino que reciben aquellos traidores a un régimen que dice ser demócrata, que dice ser republicano, digamos, en términos federales, pero que sigue siendo un régimen dictatorial como lo es el régimen del Partido Comunista de Rusia. Sí, bueno, de hecho, hablando de ese tema, el grupo Wagner decía que venían, iban a venir represalias, porque saben quién fue quien mandó a matar en todo caso a Primozin, porque ellos manifestaban y estaban buscando un poco de esa información, porque ellos lo que manifestaban era que el grupo Wagner estaba, que había un descontento a nivel nacional en Rusia, había un descontento sobre todo por parte de quienes forman o quienes están en el ejército en la parte de lo que decía el grupo Wagner. Sin duda, yo no sé si está el grupo Wagner, pero tengo el rumba por allí haciéndome bulla la casa, pero hablando justamente de ese tema, ¿por qué la sociedad rusa tiene este descontento? Sencillo, porque el grupo Wagner, que es un grupo mercenario, ha estado criticando al estamento político y militar ruso por lo que ha ocurrido. Entonces, ¿por qué lo ha criticado? Bueno, porque justamente este estamento ha llevado a niños y a jóvenes rusos a morir en Ucrania. Según el propio líder, ya extinto del grupo Wagner, él mismo decía que estos eran lanzados allá en Ucrania sin armamento, sin entrenamiento, sin comida, sin medicina e iban a morir. Entonces, el ver cómo, después de esta crítica, muere el jefe de este grupo mercenario, entonces hace que la sociedad rusa diga, bueno, y entonces, ¿era verdad lo que decía? Y no solamente era verdad lo que decía, es que todos vamos a tener que pagar ese destino, la muerte, si nos atrevemos a estar en contra de Vladimir Putin. Entonces, lo que está ocurriendo en Rusia es un fenómeno muy interesante y cuidado, venimos un rato, tenemos rato diciéndolo, el tema de Putin probablemente se resuelva más dentro de Rusia que fuera de Rusia. Probablemente sea resuelto más por los rusos que por cualquier otro miembro de la comunidad internacional y tiene que ver con ese descontento que hay interno y que sigue creciendo. Te agradezco, Vladimir, gracias por permitirme conversar contigo hoy, que no es nuestro día habitual, pero bueno, el martes no pudimos, nos vemos nuevamente todos el próximo martes si Dios quiere, ¿ok? Un abrazo, Sergio, así es, un abrazo para todos y que Dios me lo bendiga en mi día. Amén, hermanito. Fuerte abrazo y gracias. Gracias. Gracias.